a grabar. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces con la clase. Les voy a compartir mi pantalla. Confírmenme, por favor, si todos pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver? Sí, profesor. Genial, genial. Vamos a empezar entonces con la clase. Presten mucha atención, por favor, para que puedan concentrarse y no tengan inconvenientes para resolver las fichas. Ok. Célula, procariota y eucariota es lo que el día de hoy vamos a desarrollar. Algunos tienen al menos la idea un poco clara, ¿no? Algunos aún tienen dificultades para comprender cuáles son las diferencias, porque yo en el examen, si se han dado cuenta, he comenzado a intentar ver qué conocimientos tienen respecto a estos problemas y les mandé algunas preguntitas respecto a ellos. Algunos me han respondido porque recuerdan, ¿no? Pero algunos se me han confundido. ¿Por qué? Porque como les puse, ¿no? Diferencias entre células vegetal y célula animal. Y después también te dije, diferencias entre células procariota y eucariota. Algunos yo he visto que sí han puesto una buena respuesta, pero también he visto respuestas muy sorprendentes, por no decir sorpresas, ¿no? Un poco raras. Pero no te preocupes, no hay ningún problema. Errar es humano, es parte de la vida. Pero por favor, el único problema del error es mantener tener. Así que presta atención, por favor, para que puedas, en este caso, tener una mejor idea. Nosotros hemos dividido a las células de diferentes maneras, ¿no? Ya sabemos que la célula es la parte más pequeña del cuerpo. Aunque no lo crean, eso es mentira. Porque ustedes en secundaria van a comprender de que la célula no es la parte más, no es la parte más pequeña. La parte más pequeña es la molécula. Entonces, ustedes ya lo van a comprender, les van a enseñar eso cuando ustedes crecen en la secundaria. Y ustedes me preguntarán, profe, entonces, ¿por qué me dicen que es la célula? Profesor, entonces la célula es la segunda parte más pequeña del cuerpo. Podríamos decir que sí, ¿no? Es más, ¿no? Algo más pequeño que la molécula, bueno, podríamos decir el átomo. Ahí podríamos encontrar neutrón, protón, electrón. Pero cosas que todavía nosotros no estamos llevando. ¿Por qué, profesor? ¿Para caso usted me quiere engañar? No, no es eso, sino que recuerden, ustedes van a pasar por un proceso de aprendizaje que es poco a poco, poco a poco. De la noche a la mañana ustedes no van a comprender el mundo, pero sí pueden comprenderlo poco a poco. Entonces, ¿para qué te das cuenta que tu profesor, Jair, es sincero, es honesto contigo, no te quiere engañar? Ustedes preguntarán, entonces, ¿para qué estamos haciendo esta clase? Es que la gran mayoría de estudios que se van a realizar, lo van a realizar a nivel celular. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que comprender cómo trabaja la célula? Porque a través de ello también nosotros podemos responder ante diferentes situaciones, ya que habitualmente todos los problemas que surgen o podemos tener, surgen a través de estas células. Por eso es también importante que nosotros lo estudiemos, ¿está bien? Ahora, ustedes ya sabrán que en la actualidad encontramos en la naturaleza, tanto células prokaryotas como eukaryotas. Ustedes también recordarán cuando nosotros en un primer momento explicamos cuál era la diferencia, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Porque esto lo llevamos cuando ustedes estaban en tercero. La célula prokaryota, cuando yo hablo de las células prokaryotas, inmediatamente tiene que venir de tu mente algo. Es la célula menos desarrollada. Es la célula más antigua. Es esa célula que aún no, no ha tenido ese proceso de cambio. En cambio, la eukaryota es la célula más desarrollada. Es la célula que ha cambiado. Es la célula que se ha desarrollado. ¿Cómo ustedes se preguntarán? Así es simple. Mira, ya te dije que la célula prokaryota es la célula más antigua, ¿cierto? ¿Cuáles son los ejemplos de las células prokaryotas? Recuerden que las células prokaryotas son, como son células que aún no se han desarrollado, es imposible que este tipo de células puedan generar algún tipo de ser vivo. Pero, ¿en dónde encontramos entonces células prokaryotas, profesor? En las bacterias. Las bacterias, sus células, no son células eukaryotas. Son células prokaryotas. Por eso acá se está comparando, ¿no? Mira, acá se está comparando. Si te das cuenta, acá para poder ver a las bacterias, necesitamos un microscopio que tiene una gran, gran capacidad para poder ver, ¿no? Esos componentes muy pequeños. En cambio, para la célula eukaryota no tenemos que sufrir tanto. ¿Por qué? Porque como es una célula desarrollada, estas células se pueden percatar como tal. Se pueden ver sin tanto problema. Por eso es que, mira, para ver a la célula prokaryota necesitamos un lente de mil. Pero para una célula eukaryota uno de cuatrocientos, prácticamente la mitad. ¿Por qué, profesor? Es que como la célula eukaryota se ha desarrollado más, es más visible a un ojo de microscopio. Obviamente no a nuestros ojos, ¿no? A nuestros observar. Vamos a hablar de la célula prokaryota inmediatamente. Ah, esto no es célula prokaryota. Esto tampoco. Hay una confusión, ¿no? Aquí, ¿cómo se debería? Ah, está bien, está bien. ¿Por qué ustedes no me dicen nada? Está bien. Célula prokaryota. Estamos de acuerdo. Es una célula que no se ha desarrollado. En eso sí estamos de acuerdo. Algunos me han recordado una partecita nomás de la célula prokaryota, que es que tiene cola. Algunos me han puesto, ¿no? Este, alguna diferencia entre célula prokaryota y eukaryota. Tiene cola, me pusieron como respuesta. No está mal. Está bien. Me gustó que ustedes puedan recordarlo, porque de alguna manera me hacen ver de que están utilizando la imaginación. Y ese es el mejor secreto para estudiar. Imaginar lo que te está leyendo. Vamos a mencionar algunas características de la célula prokaryota. En la célula prokaryota vamos a encontrar organelos. Algunos me han puesto de que la célula prokaryota no tiene organelos. Eso es falso. Por eso a esas personas que han puesto eso los he corregido. ¿Por qué? Porque la célula prokaryota sí tiene organelos. Solamente que no son muchos como lo de la célula eukaryota. Por ejemplo, miren. A ver, Zoe, dos preguntas. ¿Me puedes ayudar a leer la primera y la segunda? ¿Por qué no me activas tu cámara, Zoe? ¿Qué es lo que me gusta? Está bien. No me quites la posibilidad de poder verte, Zoe. Ahí está. Gracias por alegrar a mi corazón. Zoe. Ahora sí. Alegra mis oídos escuchando tu melodiosa voz, por favor, Zoe. Pero con el micrófono prendido, Zoe, ¿por qué no te escuchamos? Ahora sí. Algunos organismos como las casterias y las algas microscópicas están formados por una sola célula. Con membrana celular, citoplasma y material genético. Estas células son llamadas prokaryotas y se les considera ser activos unicelulares. Algunas tienen para celular que envuelven la membrana. Muchas gracias, Zoe. Miren lo que te están dando, ¿ah? Ejemplos de células prokaryotas. Ahí están. Tanto las bacterias como algunas algas, ¿cierto? Un ratito, chicos, me están dando alergia. Muchas gracias, chicos. Un momento. Ay, ay, ay. Lo bueno es que el COVID no se contagia a vía virtual, así que no se asusten, chicos. Listo. Continuamos, entonces. Pasa lo siguiente, ¿no? Muchas gracias, Zoe, por una excelente lectura. Muy bien. A mí me gusta cuando ustedes leen como se debe. Cuando me respetan los puntitos, cuando me respetan las comas. Me alegra. Me alegra. Vamos a entender algunas cositas. Primero, lo primero que podemos entender de acá de las células prokaryotas. Dos seres que sean células prokaryotas. Las algas. Algunas algas. No te dicen que todas, ¿ah? Algunas algas y las bacterias. La primera pista. Dos seres que pueden ser, que pueden tener células prokaryotas. Muy bien. Segunda pista. A diferencia de una célula prokaryota que tiene muchas partes, y eso ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Las células prokaryotas no tienen tantas. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que aún no se ha desarrollado. Si esta célula prokaryota se hubiera desarrollado, ¿qué significa que una célula se desarrolle? Significa que va a hacer que una parte desarrolle una función específica. Eso hace que una célula se desarrolle. Que pueda dividir sus trabajos en diferentes organelos. Eso hace que una célula se desarrolle. Es algo así como en tu casa. ¿Cómo podríamos decirle que en tu casa todavía no se ha desarrollado tu casa? Porque solamente papá y mamá hacen todo. Hacen todo lo que necesitan. Pero ¿cómo podríamos decir que una casa sí se ha desarrollado? Cuando el trabajo del hogar se ha dividido entre todo lo que viven ahí. Lo mismo podemos utilizar como ejemplo para las células. ¿Cómo podemos saber que una célula se ha desarrollado? Cuando ha dividido sus trabajos, el trabajo que tiene que realizar las células como nutrirse, reproducirse, relacionarse, expulsión de desechos, etc. Ha dividido este trabajo en sus organelos. Pero en el detalle de la prokaryota aún no lo ha hecho. Por eso aún no se ha desarrollado. Bueno, Grecia, deleítame con tu sabiduría. Te escucho. Profesor, ¿entonces es posible que la célula prokaryota evolucione? Así es. Es más, respecto a esa pregunta, la célula eucariota es la evolución de la célula prokaryota. ¿Qué significa? ¿Que en algún momento todos hemos sido seres prokaryotes? Sí. Es más, una de las teorías de la evolución menciona de que todos los seres vivos en algún momento han sido bacterias. Pero bacterias que se han desarrollado, han evolucionado. A ver, algunas cosas que tú debes saber acerca de la evolución, ya que más menciona este tema. Ustedes deben recordar que la evolución no fue de un día para otro. De un día para otro nosotros no teníamos un planeta Tierra como el que hoy en día lo conocemos. No. No es así. ¿Cómo era antes el planeta Tierra? En un primer momento nosotros no teníamos ni gravedad, no teníamos capas de ozono, no teníamos nada. ¿Cómo era nuestro planeta? Imagínense que es de este color, pero un rojo más intenso. ¿Está bien? ¿Por qué era color rojo, profesor? Es que era un planeta que estaba hirviendo. Era un planeta de fuego. Estaba en incendio. Durante un buen tiempo este planeta estaba incendiándose. Y como estaba en incendio, no tenía una capa de ozono. Y al no tener capa de ozono no se puede proteger de los meteoritos o de lo que pueda venir del exterior. Y entonces comenzaban a caer todo tipo de meteoritos. Meteoritos, meteoritos. Caían por todos lados. Entre tantos de esos meteoritos, es más, por eso dicen que el oro y la plata no es de este planeta. Vienen de otros planetas como meteoritos. El agua, de la misma manera, no es que aquí haya existido agua. Solamente que caían meteoritos, pero que venían de lugares donde el agua estaba cristalizada a tal punto de ser sólido, como una piedra. Pero al llegar a un planeta que estaba caliente y hirviendo, ese meteorito iba a evaporarse. Por eso es que una gran cantidad de esos meteoritos que traían agua en estado sólido, después de que cayeron en un planeta que estaba caliente y hirviendo con fuego. ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso sucede? Obviamente, se va a derretir. ¿Y qué pasa cuando el agua, el agua de alguna manera se evapora? ¿Hacia dónde va? Hacia el cielo, ¿sí o no? Como nubes. Y mira cómo se va formando nuevamente este ciclo del agua, sin darse cuenta. Poco a poco, de esta manera, cayendo esos meteoritos que tenían agua sólida, se va. Esa agua, de alguna manera, se iba a calentar y iba a pasar ese proceso, ¿no? De que se va al cielo, se vuelve nube, y esas nubes van a generar lluvias, pero esas lluvias eran completamente ácidas. Pero así, un largo tiempo estuvo en ese proceso de enfriamiento. Y después de un largo tiempo, la tierra ya no estaba, no se estaba quemando. Pero ya era una tierra que estaba ya con el fuego apagado, pero ya teníamos una tierra con agua. Y teníamos un poquito nomás de tierra. Esa tierra comenzó a expandirse y se crearon los continentes. Y el agua, por eso es que tenemos mucha agua. Por eso es que tenemos tanta agua. ¿Y qué pasa? Por eso es que los astronautas, por eso es que los astronautas, cuando van a otros planetas, se emocionan tanto por encontrar agua. ¿Por qué? Porque si tú encuentras agua, en el agua tú puedes encontrar bacterias. Y si tú encuentras bacterias, tú ya sabes, las bacterias son células prokaryotas. Si en el planeta Tierra que había agua y se generaron bacterias y estas bacterias se evolucionaron a la vida que hoy en día conocemos, ¿por qué no puede suceder lo mismo en otro planeta? Ah, te das cuenta. Por eso es que los astronautas se emocionan tanto por encontrar agua en otros lugares. Porque el agua, encontrar agua es igual a encontrar bacterias. Y si tú encuentras bacterias, sabes de que es posible que esas bacterias en algún lugar se hayan desarrollado. Y si se han desarrollado, ¿qué pueden generar? Vida. Células eucariotas. Otro tipo de vida. Por eso es que se emocionan tanto al encontrar agua. Cuando tú veas esas noticias donde encuentran agua en otros lugares, vas a darle otro significado. Hasta el momento, ¿me estás entendiendo? ¿Me están comprendiendo, chicos? O ya les dio calambre, ya mucho, mucha información. Díganme, por favor. A veces yo me emociono, ustedes saben. Pero bueno, vamos a continuar. Por eso ustedes deben saber. Espera, deben conocer de que las células eucariotas es el desarrollo de las células procariotas. Esa es la idea. Y ya sabes que las células procariotas no es una célula desarrollada. Y todos los seres vivos que son células procariotas, ¿cuáles son sus características? De que son unicelulares. Pierito, ¿qué significa que un ser vivo sea unicelular? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas células tiene un ser unicelular? ¿Cuántas células tiene un ser unicelular? ¿Cuántas células tiene un ser unicelular? Bueno, esa es la característica. Mira, ya tenía dos características. O perdón, hasta tres características. La primera, ejemplos de células procariotas, algas y bacterias. Segundo, las células procariotas no han dividido su trabajo. No tienen, ¿no?, organelos para dividir su trabajo. Todavía no se han evolucionado. La tercera y más importante, todas las células o organismos que son procariotes tienen una célula. Nada más. Nada más. ¿Está bien? Ahora, respecto a ello, ¿cuáles son esos organelos que encontramos en las células procariotas? Lo siguiente. Primero, ustedes ya saben de que las células procariotas no tienen un núcleo. No tiene un núcleo como tal. Tiene un material genético, ¿no? Pero, ¿cómo, profe? ¿Cómo que no tiene un núcleo? Es que todavía no se ha desarrollado. Es algo así. Imagínense un huevo. Un huevo que tú intentas hacer, un huevo frito. Cuando lo abres, la yema, o sea, esa parte amarilla, se ve un redondito, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué no se desparrama? Es que esa yema está envuelta por una membrana que es muy delgada y que tú no la puedes ver. Pero si le pones un tenedor, esa membrana se desparrama, ¿no? Lo mismo pasa con la célula procariota. En el caso de la célula procariota, no tiene membrana. Por eso es que el núcleo está desparramado. Por eso es que es una célula todavía no desarrollada. Si se hubiera desarrollado, al menos tendría el núcleo una membrana. Tendría al menos un núcleo. Pero aún no ha llegado a ese nivel. Aún no. Las células procariotas tienen un flagelo, que algunos le llaman cola, ¿no? Las células procariotas lo que tiene es citoplasma. Todas las células tienen citoplasma, que es ese lugar donde van a vivir los organelos, ¿no? También tiene una membrana celular. No confundan membrana nuclear con membrana celular. Membrana celular es una membrana que va a cubrir solamente a la célula. Pero membrana nuclear cubre solamente al núcleo. Está bien, no me confundan, ¿ah? No me vayan a confundir. Y en algunos casos vamos a encontrar que algunas células procariotas, como las algas, van a tener pared celular. Las bacterias, no. Algunas, ¿no? Como las algas, pueden tener una pared celular. Que va a envolver a la membrana, obviamente. Y ya sabes qué es. ¿Por qué? Porque las algas necesitan también, ¿no? Necesitan tener algún soporte para poder defenderse, para mantenerse de pie, etcétera. ¿Está bien? Hasta el momento, chicos, ¿me han entendido lo que... ¿Por qué la célula procariota es como es? ¿Me están comprendiendo? ¿Han comprendido la célula procariota o no? Avísenme, por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a pasar a la célula eucariota, que es la que nos falta. En este caso, la célula eucariota, ya sabes ya, es la evolución de la célula procariota. Pero es una evolución de muchos años, ¿sabes? No es que en un año, en diez años, en cien años. No, no, no. Esto es una evolución de miles de años. Miles de años. Por eso no es tan fácil. No es tan fácil por eso. Ya, ok. Célula eucariota, profe. Respecto a la célula eucariota, sí se ha desarrollado esta célula. ¿Cómo lo podemos ver? Primero, porque en el núcleo, el núcleo no está desparramado. Ese núcleo tiene una membrana que lo va a cubrir y por eso el núcleo no se desparrama. Si eso ocurre, ese núcleo tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esa célula necesita tener más trabajadores, por así decirlo. Por eso es que es una célula desarrollada. A ver, me va a ayudar con la lectura un varón. Dante, ayúdame, por favor, con la lectura. No, la lectura es célula eucariota. Ok, profe. Poseen células que forman por núcleo, membrana celular y psicoplasma. Psicoplasma, este tipo de células son llamadas eucariotas. Aquí pueden formar organismos unicelulares o pluricelulares. Muy bien. Pluricelulares o también como multicelulares. Es lo mismo, lo mismo. Muy bien, mira lo que te estás mencionando. Las células eucariotas, característica. Uno, tiene un núcleo, cosa que la célula prokaryota no tiene. La célula eucariota sí tiene un núcleo. Segunda característica, tiene una membrana celular. La membrana celular, no la vayas a confundir con la membrana nuclear. Membrana celular, ¿a quién cubre? A la célula completa. Pero la membrana nuclear, ¿a quién cubre? Solamente al núcleo. ¿Para qué? Para que no se desparrame, para que no esté explotando por todo el citoplasma. ¿Ok? Muy bien, la membrana. Y por último, el citoplasma, que es donde vamos a encontrar a la gran cantidad de organelos. ¿No? Ahora, lo que tenemos que saber es que la diferencia, la principal diferencia entre célula eucariota y la célula prokaryota es que la célula eucariota es la más evolucionada. La más desarrollada. Segunda, la célula eucariota tiene núcleo. Tiene núcleo. La célula prokaryota, no. Tercera diferencia. Podríamos decir que la célula eucariota tiene en su núcleo, lo rodea una membrana nuclear. ¿Ok? Cuarta diferencia. Podríamos mencionar que a diferencia de la célula prokaryota, la célula eucariota, sí ha dividido el trabajo que necesita realizar la célula en diferentes organelos. Ahí encontramos los ribosomas, retículo endocrasmático liso o rugoso, los lisosomas. También encontramos vacuolas, pero no tan grandes como en la célula vegetal. Entonces, mira, a diferencia de la célula prokaryota, la célula eucariota sí ha dividido su trabajo en diferentes organelos. ¿Está bien? Y una última característica es que en la célula prokaryota solamente vamos a encontrarlo en seres unicelulares. Pero en las células eucariotas vamos a encontrarlo tanto en seres unicelulares como pluricelulares. ¿Qué significa? En seres que tienen más de una célula. ¿Cuáles? Nosotros somos un ser pluricelular. Un ave es un ser pluricelular. Un insecto es un ser pluricelular. Una rosa es un ser pluricelular. Todos estos seres son seres pluricelulares. Son seres que ya se han desarrollado. ¿Hasta el momento me están comprendiendo, chicos? ¿Me están comprendiendo, chicos? Por favor, confirmenme. ¿Tienen alguna preguntita? A un alto. A un alto para escuchar las preguntas. ¿Alguna preguntita por ahí? Los espero, chicos. No hay problema. Lo importante, lo importante no es avanzar. Lo importante es que tú aprendas, comprendas. Si tienes alguna pregunta, me digas. Profe, no es de ti esto. Profe, me gustaría saber aquello. Yo te explico. Aprovecha. Aprovecha la oportunidad. Ahora, ya sabes, ¿no? Recuerda que la célula eucariota, antes que era una célula procariota, pero ha pasado una gran cantidad de años en la cual esa célula procariota se evolucionó y se convirtió en un ser eucariota. ¿Ok? Yo les recomiendo buscar en YouTube teorías de la evolución del universo o de la vida, evolución de la vida. Se van a sorprender de lo que van a encontrar. Invierte, invierte en tu conocimiento. ¿Qué haces viendo, Dora la Exploradora? ¿Qué haces viendo, no? Esto es guerra. Invierte un ratito, una hora y que le inviertas para saber cómo existió la vida. La evolución de la vida, búscalo. La evolución de la planeta Tierra, búscalo. ¿O ustedes no saben que dentro de millones, podríamos decir de 100 millones de años, el planeta Tierra, tú sabes que este es el Sol, ¿cierto? El Sol. Acá están los tres planetas que están cerca al Sol. Nosotros somos este, el tercer planeta. Ustedes saben de que dentro de un tiempo el Sol va a agotar su combustible, que es el hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? El Sol se va a quedar sin combustible para producir llamas. Y así como un encendedor que se está agotando, el Sol también se va a agotar. ¿Qué va a producir, profe? ¿Es para tener miedo? No tanto, porque para este entonces tú ya no existes. Van a existir de repente tus futuras generaciones. ¿Pero qué va a pasar? El Sol, cuando esté a punto de agotar su combustible, se va a convertir en una gigante roja. ¿Qué significa? El Sol va a aumentar su tamaño por tres y va a absorber a los tres primeros planetas más cercanos a ellos. Y después, ¿ese Sol en qué se va a convertir? Ese Sol se va a convertir posiblemente en una gigante roja, como te digo. Pero hay dos posibilidades. El Sol se puede convertir en un agujero negro, después de convertirse en una gigante roja, se puede convertir en un agujero negro, que tú debes conocer que es un agujero negro, que son, podríamos decir, agujeros en el espacio que absorben todo lo que se acerca. Es más, tienen tanta fuerza que hasta la luz la puede absorber, le puede cambiar la dirección de la luz. Esa es una opción. La segunda opción es que se vuelva en una estrella enana, en una enana blanca, una estrella pequeña. Y ese es el final del planeta Tierra, porque ya no va a existir ni los dos primeros planetas que estén más cerca al Sol, como Mart o Venus. ¿Sabías eso? ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Hay posibilidad que luego el Sol se convierta en el nuevo planeta Tierra? No, no hay posibilidad. Como te digo, el Sol, el Sol no es un planeta. El Sol solamente existe porque tiene un combustible que se llame hidrógeno. Cuando ese hidrógeno se le acabe, porque no es eterno, es lo que va a pasar con el Sol. Se va a volver en una gigante ronda. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra no fuera el tercer planeta? ¿Y si fuera más o menos como el cuarto o el cuarto? Posiblemente no sería afectado. No sería afectado. Pero al final sí sería, todo sería, al final todo este, todos los planetas que forman el sistema solar van a ser afectados. ¿Por qué? Porque el Sol le da luz a todos estos planetas. Cuando el Sol pierda la cantidad de hidrógeno, o sea, ya no va a tener fuego. No va a dar luz. ¿Qué va a producir en nuestro sistema solar? Bueno, ya absorbió a estos tres planetas. Y los demás, ustedes dirán, se salvaron. No. Esos tres planetas. Todos los demás planetas, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a congelar y van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque ya no hay un Sol que mantenga la temperatura. O sea, por el Sol o sin el Sol, el sistema solar está sentenciado a la extinción. Al igual que cualquier sistema solar que existe en el universo. Cosas interesantes como estas, tú no puedes aprender por tu cuenta. A mí nadie me explicó esto. Yo solito lo busqué en el YouTube. Ustedes utilicen el Internet como se debe. ¿Cómo pueden empezar? La evolución de la vida. Luego, la evolución del planeta Tierra. Y ya termina la evolución del Sol. Y ahí, ahí me vas a llamar y me vas a preguntar. ¿Cómo se creó todo esto? ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿De dónde vino el negro y esas cosas? ¿De dónde vino el negro y el creador de eso negro? ¿De dónde salió y esas cosas? Ah, ¿de dónde viene Dios? Ajá. Bueno, es más, es más, respecto a ello, te mencionaré de que la teoría del Big Bang fue hecha por un religioso católico. ¿Y por qué? Porque dice que de la nada, de la nada se generó una explosión y se generó el sistema solar. Esa teoría, de manera muy resumida, te lo acabo de explicar, es la teoría del Big Bang. Cuando de la nada se genera una gran explosión y se comienzan a generar el sistema solar. Esa teoría la genera este religioso católico, pero es una teoría donde no te dicen los pasos que hay que seguir para generar esa explosión, no, te dijo, de la nada. Ahí viene la idea. ¿Quién fue el que hizo posible que de la nada comienzan a existir todo este sistema? ¿Algunos dicen Dios? ¿Algunos dicen la casualidad? ¿Yo qué digo? Bueno, si yo te digo algo, tú vas a pensar que esa es la respuesta correcta. Por eso prefiero decir, no lo sé. Al final, tú eres quien decide. ¿Cómo? Depende. Te puedes guiar por memes de Facebook que no son informaciones confiables, o puedes buscar la información que necesitas para poder, en este caso, darle respuestas a tus preguntas. Pero lo importante, lo primero que debes hacer es generarte preguntas. Más preguntas que respuestas. Eso es lo importante, chicos. Para terminar, célula vegetal y célula animal. La diferencia. Mira acá, por favor, mira acá. Primera diferencia. La forma. La célula animal no tiene una forma definida, pero en cambio la célula vegetal tiene forma geométrica, ¿no? O sea, tiene forma de una figura. Segunda característica. La célula vegetal, la célula vegetal tiene una vacuola que es grande, porque necesita almacenar bastante líquido. Pero la célula animal no lo necesita. No significa que no tiene vacuola. Tiene. Pero son diminutas a comparación de la célula animal. Hasta ahí, estamos entendiendo algunas características, ¿no? Reticulo endoplasmático. Bueno, ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que son. Si estamos en el rugoso, encontramos una gran cantidad de ribosomas. Si estamos en el iso, encontramos una gran cantidad de lípidos. O sea, de los que almacenan grasas. Eso es en el retículo endoplasmático. Ya sabes que los ribosomas son los encargados de sintetizar a las proteínas, ¿no? Los nutrientes de la célula, los ribosomas. La vacuola ya sabe lo que hace. El aparato de Golgi ya sabe que se encarga de transformar, ¿no? Esos nutrientes que se van a producir en el retículo endoplasmático. Llega. Parece un vegetal de verdad. ¿Cómo? Parece una... La célula vegetal parece un vegetal de verdad. Porque si le colocamos el verde por la parte de arribita, parecería un tipo de vegetal. Sí, tiene la forma, ¿no? Tiene la forma, la característica de un vegetal. Hasta el color, ¿no? Un vegetal como la ley, como la ley, que no tiene forma. La ley, como la ley es un abanico. Ah, sí, sí, sí. Pero esa es la forma a nuestros ojos. A nivel celular, nosotros no podemos saber la forma a menos que tengamos un microscopio. ¿No? Eso es muy importante. Ya sabemos que el aparato de Golgi... Profesor, dime... ¿Qué pasaría? ¿Y cómo sería la célula de una zanahoria la parte naranjada? Ah, muy buena pregunta, Grecia. Recordemos de que las diferentes verduras van a tener diferentes características. Ahora, recuerda que si la zanahoria, esa parte naranja, tuviera también cloroplastos, tendría un color verdoso y no naranja. ¿Por qué esa parte es color naranja? Porque hay ausencia de cloroplastos. ¿Dónde se encuentran los cloroplastos en la zanahoria? Del tallo para arriba. Que es la parte donde... Recuerda que es la parte donde la planta o bueno, la zanahoria puede ver al exterior. ¿No? Porque la parte de la naranja o la parte naranja donde está la zanahoria es la raíz. La zanahoria es una raíz en sí. Es una raíz engordada, ¿no? Que ha producido una gran cantidad de nutrientes y esos nutrientes se están almacenando en esa raíz. Por eso no puede tener cloroplastos. Porque para el que tenga cloroplastos hay una función. Recuerda que la función de los cloroplastos es producir clorofila. La clorofila produce fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿en qué ambiente se da? Cuando solamente hay luz solar. Si la parte de la raíz tuviera clorofila, ¿de dónde va a sacar luz solar? Si eso está escondido bajo tierra. Por eso es que habitualmente nosotros vamos a encontrar que las partes verdes de las plantas van a estar en una zona expuesta hacia el medio ambiente para poder captar la luz del sol. Lo demás puede cambiar su color por ese motivo. ¿Está bien? Muy bien. Otra diferencia es que la célula vegetal tiene pared celular. Ya les dije por qué la importancia de esa pared celular. Rigidez, fuerza y los cloroplastos que acabo de mencionar. Chicos, me ingresan todos al mismo link. ¿Está bien? No vayan a demorar para continuar con el compartir de esa mayoría. No me hagan esperar, chicos. Los espero. A ver. Ya va a terminar, creo. Vamos a ver.